Música 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 El humorista que hace muchos años alegra a todo un país y que cambió la manera de hacer reír, llega a nuestra ciudad, sí, Cacho Garay en Vamos Retomando El otro día conocí a una chica y me dice me gustaría tener un hijo tuyo así que le regalé el gordito, el más grande Un espectáculo para toda la familia que te hará descostillar de risa Imperdible, Cacho Garay Presentas un nuevo espectáculo Vamos Retomando Jueves 12 de mayo, 21 horas Teatro La Giralda de Realicó Entradas numeradas en venta en Centro Cultural de 8 a 13 horas, informes y reservas 2-9-5-2-41-61-70 o por Entrada1.com Música 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 ¡Gracias! 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 Música 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 La Pampa se prepara para el evento más importante para las pequeñas y medianas empresas 13, 14 y 15 de mayo llega una nueva edición de Expo Pymes La Pampa 2022 Sinergia para el Desarrollo La exposición más grande de la provincia que permite visibilizar la diversidad productiva innovación y competitividad de nuestra provincia Octava edición de Expo Pymes La Pampa 2022 Sinergia para el Desarrollo Para inscripciones en ExpoPymes LaPampa.com.ar La Pampa Gobierno en Acción Música La Pampa 2022 La Pampa 2022 ¡Suscríbete al canal!